En lo que algarabias del placer vive y lo sé En una caravana sin igual van por el mundo No miran el mañana sin pensar que luego viene Amargos desencantos que no da la vida que es un bacanal En lo que algarabias del placer vive y lo sé En una caravana sin igual van por el mundo No miran el mañana sin pensar que luego viene Amargos desencantos que no da la vida que es un bacanal ¿Quién sabrá las miserias del mundo? Si un buen día nos brinda un dulzón Otro día su signo falsía Nos regala sin un sin sabor ¿Quién sabrá las miserias del mundo? Si un buen día nos brinda un dulzón Otro día su signo falsía Nos regala sin un sin sabor Los hombres que limaron el amor en blancas copas Chidieron en sus labios el sabor de ricas mieles Pero cuando más tarde se convirtieron en hieles Entonces comprendieron que la vida entera es todo un bacanal Los hombres que limaron el amor en blancas copas Chidieron en sus labios el sabor de ricas mieles Pero cuando más tarde se convirtieron en hieles Entonces comprendieron que la vida entera es todo un bacanal ¿Quién sabrá las miserias del mundo? Si un buen día nos brinda un dulzón Otro día su signo falsía Nos regala sin un sin sabor ¿Quién sabrá las miserias del mundo? Si un buen día nos brinda un dulzón Otro día su signo falsía Nos regala sin un sin sabor Otro día nos brinda un dulzón Gracias.